Hola, bienvenidos a todos al último Q Noticias del 2014. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Se realizó el primer Congreso de Economía Política, organizado por el Departamento de Economía y Administración de nuestra Universidad, en conjunto con el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. El tema central fue los desafíos de la economía argentina y latinoamericana. Lo que a nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación nos mueve siempre es, primero, un actor social importante, pero un poco invisibilizado en la economía argentina en general, que es el cooperativismo. El cooperativismo en Argentina tiene una larga historia, una larga trayectoria y hoy por hoy tal vez ganó un poco más de interés con las empresas recuperadas, pero es solo la punta del iceberg de un movimiento que es muchísimo más amplio. Hemos desarrollado una experiencia creativa y muy positiva y tenemos también una gran convicción que el cooperativismo con el Estado, con las organizaciones de todo tipo de carácter público están llamados a jugar un papel en la gestión social muy importante. Volver a vincular la economía con la política, como se dijo hoy aquí, en que se formen economistas que no sean simples analistas abstractos o gente preparada para gestionar actividad empresaria privada, sino que puedan entender los fenómenos de la economía, los fenómenos de la complejidad de la sociedad en la que nos toca actuar. Discutir qué proyecto de país necesitamos tener es fundamental porque hay claramente modelos antagónicos de país que en algún caso, por supuesto, implican la exclusión de gran parte de los argentinos y que desde ya este gobierno viene demostrando que no hay contradicción entre lo que es el crecimiento y la distribución del ingreso porque distribuyendo se produjo el proceso de crecimiento más importante, de la historia argentina. Entonces venir a discutir la actualidad de la economía, los desafíos y sobre todo las perspectivas de acá en adelante, me parece muy importante que se haga a partir de una iniciativa de la universidad pública y se discuta de una manera crítica también las visiones que desde la ortodoxia nos permanentemente nos tratan de imponer porque sabemos a dónde nos llevaron esas recetas y por supuesto no hay que permitir que eso ocurra nuevamente. Se desarrolló el cuarto foro internacional de educación superior en entornos virtuales sobre perspectivas y desafíos de la bimodalidad. El objetivo fue reunir investigadores, docentes y estudiantes para reflexionar y debatir sobre la incorporación de tecnologías digitales en el proceso pedagógico de la educación superior. Vamos a tratar un poco el lugar de la educación superior, el tema de la bimodalidad, el tema de las políticas destinadas a la modalidad virtual, a cómo, hacia dónde va este sistema y bueno vamos a debatir un poco sobre estos aspectos que nosotros consideramos centrales hoy para la universidad y todo el sistema de educación superior. Este es un evento que le da mucha continuidad a lo que viene haciendo la Universidad Nacional de Quilmes. Iniciamos en el 2005 con estos eventos. Cada tres años hacemos un foro, esta es la cuarta edición del foro. Y en este cuarto foro la invitación es a pensar los desafíos y las perspectivas de la bimodalidad. Voy a hacer una brevísima introducción a los cambios que hay en el ecosistema de medios y cómo ahí surge, uno de los elementos que surge son las narrativas transmedia. Estamos trabajando, digamos, fuertemente centrados en cultura libre, software libre y utilizando alternativas en tres áreas principalmente. Recursos educativos abiertos, el entorno virtual de aprendizaje en Moodle y el desarrollo del área multimedia. No concebimos al hacedor de conocimientos y al hacedor tecnológico como un usuario tecnológico, sino como justamente un constructor de nuevos discursos. La educación está todavía muy centrada en el libro, si se quiere, es media monomediática. Entonces la idea es llevar, o qué te puede aportar esta lógica del transmedia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Centralmente algunos datos importantes del programa en términos de cobertura. Entregamos ya 4.600.000 computadoras. Y bueno, pensar con esa tecnología en manos de los chicos y de los profesores, de qué manera hacemos la inclusión social. Es un nuevo desafío para la educación virtual, particularmente en lo que tiene que ver con producción de contenidos de tipo audiovisual, multimedial, porque esto se va a ir integrando no solo en la educación virtual, sino también en la educación presencial, como un instrumento más para generar conocimiento y producir incluso material didáctico para las clases. Se realizó la cuarta edición de la fiesta del libro y la revista, organizada por el proyecto de extensión El Sur También Pública. Tiene como objetivo acercar publicaciones y editoriales independientes a toda la comunidad. Además hubo actividades artísticas, presentaciones de libros y una radio abierta integrada por docentes e investigadores de la licenciatura en comunicación social. Bueno, hemos contado con 80 editoriales y revistas que han venido de diferentes puntos. La particularidad de este año, de esta cuarta fiesta, fue que a los 100 años de nacimiento de Bío y Cazares, la fiesta se pintó de policial, se pintó de género policial. Contamos con talleres, presentaciones de libros que han girado en torno a la temática. La fiesta se encarga de hacerla y llevarla adelante el proyecto de extensión de acá de la universidad. El Sur También Pública, del cual hoy tengo el honor de ser parte y estamos muy contentos, la verdad. Fue increíble la adhesión que tuvimos. El año pasado hubieron alrededor de 50 editoriales y este año son más de 80, así que bueno, estamos súper felices con eso. La revista Fronteras es un proyecto que tiene un año y la idea era que los chicos pudieran participar a través de las notas y eso fue, creo, lo que logramos. El trabajo que está publicado pertenece al seminario y taller de prensa escrita 2, lo hicimos junto con mis compañeros las notas de esa temática, eran perfiles sobre intelectuales que fallecieron en la primera mitad del año. En la edición de la revista está conformada por el Consejo Académico. El Consejo Académico de la revista está todo el área de gráfica, todos los profesores del área gráfica de la licenciatura en comunicación social. El área de producción gráfica tendrá como objetivo la difusión y la publicación de los trabajos de los estudiantes como fin más importante y además va a tener la posibilidad de incluir los diferentes géneros y diferentes dosieres de acuerdo a los trabajos realizados en cada una de esas materias. Se desarrolló la séptima edición de la Semana de la Carrera de Comercio Internacional con el objetivo de ofrecer un encuentro entre investigadores, docentes, estudiantes y graduados vinculados al estudio de la Economía Internacional y el Comercio Exterior. Se realizaron diferentes paneles en torno al tópico Argentina. Bueno, se trata de nuestra séptima edición, ya siete años consecutivos donde todos los años elegimos un país, un tópico distinto. Este año después de algunas idas y vueltas y debates dentro del equipo decidimos hacer Argentina. Hoy le tocó a la Argentina, anteriormente se han analizado a todos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y también a Venezuela, veremos qué le toca del próximo año. Ustedes saben bien, es la séptima vez que se hacen. Yo tuve la suerte de participar en las primeras, tanto en el equipo organizador como con algunas presentaciones. Ahora estoy como invitado. Pero desde el momento en que decidimos crearlas acá en la universidad, lo vimos como un espacio de discusión, de debate político, técnico y obviamente académico, en donde reflejar las distintas aproximaciones a la realidad económica de los distintos países. Esto ya es una costumbre en la universidad. Todos los años estamos realizando alguna jornada de la carrera de comercio internacional que ahora se suma a nuestra carrera de economía y desarrollo, también es parte de este desarrollo, de este trabajo, de analizar algunos de los países importantes en la economía mundial. A grosso modo uno puede pensar dos enfoques teóricos o aproximaciones académicas a cómo salir de las crisis. Un enfoque más ortodoxo, más neoclásico, más neoliberales, a través de ajustes. Y hay otro enfoque absolutamente distinto que es el que está llevando a cabo nuestro gobierno, que es fortalecer el mercado interno. Cuando el mercado internacional está pinchado, está bajo, es muy difícil generar incrementos en las exportaciones sustantivas que permiten traccionar al conjunto de la economía, hay que fortalecer el mercado interno. Se entregaron los premios El Sol de Oro a personalidades de la región destacadas en distintas áreas. Entre los reconocimientos, el rector Mario Lozano recibió una placa conmemorativa por los 25 años de nuestra universidad. Además, el doctor Daniel Gómez recibió una medalla por su designación en el Instituto Nacional del Cáncer. Esta es la vigésima entrega ya, desde el año 95 a personalidades de la sociedad, básicamente. Y sobre todo en estos últimos años que fue lo que enfocamos, ¿no? Que sea gente, vecinos, que se hayan destacado por su labor social, cultural, deportiva, educativa. Este es un reconocimiento de alguna manera especial, porque es un reconocimiento que nuestros compañeros de barrio, ¿no? Cuando éramos chicos de origen, nos dan como un reconocimiento de decir, bueno, vos que naciste aquí, que fuiste uno de nosotros y lograste tal cosa o tal otra, te queremos homenajear. Bueno, la verdad que es un orgullo y estamos muy agradecidos al diario El Sol, que nos ha invitado a esta fiesta y nos van a entregar una distinción. Y la idea es premiarlos, digamos, como miembros destacados de la sociedad, de la región, básicamente de Quilmes, pero la región en general. Este año el reconocimiento es por ser, haber alcanzado el cargo del director del Instituto Nacional del Cáncer, que es un instituto relativamente nuevo, que tiene cuatro años de vida y que, bueno, nos toca a nosotros llevar adelante esa función, que depende del Ministerio de Salud, cuyo único objetivo es disminuir la cantidad de casos de cáncer en la Argentina y los casos de enfermedad y los casos de muerte por cáncer en la Argentina. Aprovechando que este año se cumplieron los 25 años de la fundación de la Universidad Nacional de Quilmes, bueno, en la figura de Mario Lozano, que es el rector, le vamos a entregar una plaqueta justamente por esta trayectoria y, bueno, la importancia que tiene la Universidad de Quilmes, todo lo que ha generado desde su creación, lo que ha crecido fundamentalmente el día de hoy. La universidad tiene mucho arraigo en el territorio y esto también es un reflejo de eso, de cuánto los distintos actores del territorio se interesan por lo que hace la universidad. Significa mucho la Universidad Nacional de Quilmes para el distrito y para la sociedad. Creo que le ha dado un impulso muy grande y, bueno, son 25 años en número redondo y merecía el reconocimiento, por lo menos de parte nuestra, que es lo que buscamos, que la gente sepa y conozca las instituciones también. El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes presentó oficialmente la unidad de publicaciones para la comunicación social de la ciencia que realiza periódicamente convocatorias abiertas a toda la comunidad académica. Además, se realizó la presentación de los primeros cuatro libros publicados. Bueno, iniciativas como esta son muy importantes para darle visibilidad al trabajo que, como todos los que transitamos esta universidad día a día, sabemos que es mucho, sabemos que se hace con mucha seriedad, con mucho compromiso por la institución y el Departamento en esto ha dado un paso importante para visibilizar todo el trabajo que se hace allí. Es el esfuerzo conjunto de un grupo de gente, o sea que algunas veces son gente, profesores y docentes e investigadores de la universidad y además también de gente invitada. Es como el resultado o la superación, digamos, de una experiencia previa, medio dispersa que había. Y en un momento dado se decidió articular esto, generar una unidad que nos permite a nosotros es, por un lado, tener pautas comunes de publicación, hacerlo extensivo a docentes, graduados, alumnos que tienen producciones de las distintas áreas y lograr también como una mayor visibilidad. Siempre cuando uno hace estas publicaciones, no solamente se nutre de los recursos que tiene la universidad, sino de lo que tiene también el país. Por eso además me parece re importante que en este principio que tienen de estas publicaciones, es que sea una intervención, diríamos, colectiva. Y en mi caso, que es el cine de terror en Argentina, es el primer libro que se publica sobre el tema en el país y casi existen muy pocas investigaciones a nivel mundial y creo que debido a los procesos de elección para este tipo de trabajo, fue muy interesante haber sido seleccionada y poder publicar por primera vez en Argentina un libro sobre el tema. Bueno, esa es una tesis de grado de investigación que empieza a gestarse en el 2011 con la ayuda de mi directora Nancy Díaz Larrañaga y empiezo a trabajar en un blog de temática LGBT, es un blog gay friendly y me preocupo por ver entonces cómo la gente participa en ese blog y qué es lo que pasa, cómo interactúan entre sí. Además se trata de contenidos que están libres en la red, que se pueden acceder y eso le da un plus a la actividad editorial que tiene que ver con la llegada y con la difusión de nuestro trabajo en toda la sociedad. Diego Golombek presentó su libro El parrillero científico de la colección Ciencia que Ladra. Fue en el marco de la semana del siglo XXI que organizó la librería Nota al Pie. En realidad lo importante me parece que es que las editoriales consideren que está buenísimo estar en la universidad y que hagan estas semanas especiales, así como tuvimos la semana de fondo de cultura, ahora la semana del siglo XXI, porque claramente los alumnos, los docentes, el personal administrativo son un público especial para este tipo de editoriales por el tipo de libros que tienen, la calidad de la oferta de libros que tienen. Dentro de eso, este libro en particular está en una colección que se llama Ciencia que Ladra, que es muy quilmenia, nació en la universidad. Después por distintos motivos, sobre todo por el éxito que tuvo, lo cual es una buena noticia, quedó en manos de una editorial comercial, pero es muy de acá esta colección, con lo cual volver acá a presentar uno de los últimos libros, que además le está yendo muy bien, es un lujo. Bueno, van 50 y pico de títulos en la serie clásica, que es la más conocida, los libros más pequeños, efectivamente, ilustrados por Mariana Nemitz, que es de acá de la editorial, inicialmente también ilustrado y diagramado por Claudio Puglia, que es del equipo de prensa, así que la verdad que es una gran familia y ha crecido muchísimo, no solamente en la cantidad de títulos, sino en la difusión que ha tenido, y además un poco en ser pionera de una forma de contar la ciencia, que afortunadamente ha crecido también, hay otras colecciones, hay otras editoriales, hay otros autores que se están jugando por esta manera de contar la ciencia. Tenemos un concurso, ya estamos en la cuarta edición de este concurso, y andan bárbaros, nos llegan cientos de manuscritos de toda Latinoamérica por algo que nació en la universidad, es un orgullo en ese sentido. Vamos a presentar uno de los últimos libros de la colección, El parrillero científico, es un libro que yo compilé, no lo escribí yo, sino que lo compilé, sobre la base de un montón de autores que son capos en temas de ciencia, y queríamos ver cómo esos temas de ciencia se aplicaban a algo tan nuestro como es el asado, el calor, los materiales, la carne, la verdura, el vino, la indigestión, ¿por qué no? O sea, todo eso uno pensaría es un ritual social. Ok, es un ritual social, pero también tiene mucho de científico y de tecnológico. Nuestra universidad fue sede de los Juegos Universitarios Argentinos, Malvinas Argentinas, con el objetivo de promover y fortalecer el deporte universitario como política de inclusión en la educación y generar competencias interuniversitarias. Por primera vez se nuclea a más de 40 universidades públicas y 50 universidades privadas, llegando a un total de alrededor de 20.000 estudiantes y graduados de todas estas universidades. Realmente que se hayan realizado estos Juegos por primera vez marca un movimiento increíble del deporte universitario. El torneo está buenísimo, nosotros venimos preparándonos todo el año y en realidad es el incentivo mayor jugar este torneo para los estudiantes. El país está dividido en nueve regiones, en la región con Urbano Sur participan 10 universidades y nosotros compartimos la sede con la Universidad de Lanús. Es como continuar con una educación deportiva que a mi parecer, que soy profesor de Educación Física, es muy necesario. Y te hace como crecer y zafar al mismo tiempo de un montón de cosas. Este nuevo programa de hacer clasificación, después de la clasificación participar en los Juegos Universitarios y que se va a hacer todos los años, va a fomentar, va a crecer, va a difundir mucho más el deporte. Somos un equipo, somos todos amigas, congeniamos muy bien y aparte el ganar el campeonato es trofeo, medalla y el orgullo y honor de representar la Universidad y ganar, que es la meta y el objetivo de nosotros. Me parece, digamos, copado venir y encontrarnos con gente de la Universidad de La Plata, de Ezeiza, figas que seguramente si no, no nos cruzaríamos. Nos estamos entrenando más duro, estamos jugando con más conciencia. Capaz que antes es más recreativo, en cambio al saber que venían los jugadores, como que nos pusimos un poco más las pilas, entonces empezamos a entrenarnos más. Y para nosotros ir a entrenar es ir a divertirnos. Terminamos de entrenar y nos quedamos después del entrenamiento un rato charlando, riendo. Somos amigos aparte de estar. Hasta acá llegamos con el último Q Noticias del Año. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés ingresar en nuestra página tv.unq.edu.ar. Recordá también seguirnos por Twitter y Facebook. Deseándoles a todos muy felices fiestas, nos volvemos a reencontrar el próximo año. Gracias por ver el video.